Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Florencia, muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, me van a... vamos a hacer algo bien distinto, ¿ah? Me van a ver haciendo cosas distintas. Hoy vamos a hacer un recorrido por la ciudad de Salto y vamos a estar conociendo la situación de lo que sucedió en estos últimos meses acá en el departamento, que es lo que tiene que ver con toda la crecida del río, la inundación y todas esas manos. Entonces, vamos a dar una vuelta y hoy vamos a tener un invitado súper especial que se llama William Maidana. O sea, espero que realmente sea una salida muy informativa, por una parte va a ser un tanto raro, o sea, porque vamos a hacer algo que tiene que ver con eso. No es una salida, o sea, es una salida así para salir, pero ya de paso contamos esa parte de esta situación. Lo que ustedes pueden observar ahora son imágenes de la crecida del río Uruguay, específicamente en la costonera norte de la ciudad de Salto. Les agarró la crecida a muchas personas, especialmente, bueno, en mi caso a mí también. Nos tuvimos que retirar, que ir, que mudarnos a diferentes lugares. En este caso yo sí conseguí un alojamiento donde poder ir, pero lo que ustedes pueden observar es cómo ha quedado mi casa, por ejemplo, y bueno, que la teníamos que limpiar. Gente, estoy acá dentro de mi cuarto. Como ustedes pueden observar, la crecida llegó hasta las de las penas acá. La verdad es que no pudimos limpiar todo lo que estaba, porque, o sea, como ustedes pueden observar, apenas alcanzó para sacar un poco el marrón. Ahora tengo que limpiar todo con jabón, con cepillo, todo como corresponde, ¿no? Ayer dimos una mangría, aparte estamos sin luz también, eso no podemos, o sea, poner una hidrolavadora que se nos sería mucho más fácil, porque tenemos que esperar a que nos habiliten la luz. Esto que ustedes ven acá es hacia finales del mes de diciembre. La creciente había subido y luego bajó, por eso se ve parte del suelo marrón y parte del pasto crecido y árboles muy frondosos y muy verdes. Esto es en la costanera, o sea, sur, está cercano a la zona portuaria y ahí lo que se podía ver era, digamos, el río. No llegó directamente a esa zona, pero sí hubo varias zonas de la costanera que han sido afectadas. Una de las cosas que les quería comentar es que nosotros, mi familia y yo, nos mudamos, conseguimos un alojamiento muy bueno, muy cercano a casa, donde podíamos tener nuestras pertenencias y la verdad es que nos fue bastante bien. Sin embargo, después, cuando volvimos, tuvimos que enfrentar toda esta cosa y poner todo en orden de nuevo. A todo esto sabemos que no todas las personas que fueron afectadas por la creciente corrieron con la misma suerte, sino que algunos tuvieron que irse a otros lugares. Me acabo de dar un buen baño, voy re tarde a ver a mi amigo. Me duele un poco el pecho, pero creo que es porque me acelere mucho. Y bueno, nada, voy tarde como voy en Uruguay. Ojalá que siga ahí, no, porque voy como 15, ya pasó como 15 minutos ya de la hora. Y todavía no llegué, me quedan 3, 4 cuadras, espero que esté ahí todo bien. Allá, aquello chiquitito que ven allá es él. Venga. Ahí. Ahí. Bueno, acá estamos con mi amigo William de las redes sociales. Tiene un canal de YouTube. Tiene varios canales, ¿no, William? Y se los voy a estar dejando ahí en el costadito para que ustedes les puedan dar una bichada. Ahí, ahí. Bueno, está. Donde sea que cueste. Y bueno, él comparte cosas de aquí, de la ciudad de Salto, comparte blogs, comparte opiniones, hace podcast, es cantante, es músico, es cristiano. Está soltero, chicas. Por favor. O bueno, o algo así. Lo que vamos a hacer es dar esa vueltita que dijimos hace un ratito. Pobre William, que lo estoy filmando, lo estoy exponiendo demasiado. Pero usted parece el perrito del meme, venga acá, venga a mí. Dice no pasar. Porque significa que no podemos pasar. No podemos pasar, porque creo que acá adentro hay un león ciego, ¿no? No sé si está todavía el león o murió. Bueno, gente, hemos llegado a esta zona con un propósito. Estamos en el Parque Arriague, ex zoológico del Departamento de Salto. Y lo que podemos observar aquí es el lugar donde se alojaban diferentes personas afectadas por la crecida del río Uruguay. Es decir, aquellas personas que fueron desplazadas de sus hogares debido a esa crecida tuvieron que emigrar e ir a este espacio. Se ha prohibido el ingreso, así que no podemos pasar. Pero capaz que ahí por la puertita esa que está ahí en el costadito, podemos. Pero acá fue donde para. Hola, Maui. Tenemos perros con el fútbol. Y después más abajo hay una cancha de fútbol. Pero ya no sé si pertenece al parque. Es que no quiero ir porque capaz que nos encontramos con parejas haciendo cosas. Es que solo a nosotros se nos ocurre venir un 14 de febrero. Pero lo que pasa es que estábamos de vacaciones, sin hacer muchas cosas. Y dijimos, bueno, ¿por qué no vamos el miércoles? Como no nos acordábamos que era una fecha especial. Sí. Pero no todo. O sea, ponele que las urnas de abajo. O mandaban las cosas para acá abajo. No sé bien en qué parte exactamente ahí. Tendríamos que investigar eso. Pero sé que siempre andaban cambiándolas. Siempre andaban cambiando los huesos de urnas. De cada lugar los andaban cambiando. ¿Ya va resalto nuevo? Bueno, todo esto crece. Se llena. Y nosotros vamos a ir por esta calle. Y ahí se llena de agua. Se inunda todo. Y dificulta el paso, digamos, de lo que sería la parte... De la parte sur a la norte de Salto. Por lo menos por este lado, ¿no? Y entonces vemos que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con algunos barrios al centro. O sea, ya tienes que tomar por diferentes rutas. Porque las rutas que son más cercanas uno no las puede tomar. Bueno, ahora les voy a mostrar acá. Estamos en la misma zona, ¿no? Pero para que ustedes vean que el río ha bajado. Para los que no saben, estamos en calle... Acuña de Figueroa. Ahí se ve el cartelito. ¿Y esa cancha? ¿Todo estuvo bajo agua? Sí, mirá. Ahí se ve que estuvo todo bajo agua porque el pastito está nuevo y hay tierra todavía. O sea, que esa cancha no existía prácticamente. Y prácticamente no. Y por ejemplo, la otra, la cancha Paso del Bote, que justamente el barrio se llama así porque... Por el paso de los botes. El pastito se llama así porque los botes pasaban de uno extremo de la ciudad al otro. En época de crecida. Por eso se llama Paso del Bote. Y una de las cosas que podemos ver, que si bien no está el agua crecida, es el tema de la basura que va dejando la creciente, ¿no? La crecida del río. Es impresionante. Ahora está bien bajo, como ustedes pueden observar. Pero esto se llena de agua. Cubre toda esta zona. Llega, miren, esta es otra cancha. Acá cercana a la zona. Y ahí también está crecido. Esa agua sigue corriendo hasta llegar al puente que está del otro lado, que sería el puente de la Morcilla, ¿no? Ahora ya está un poco crecido el pasto. Imagínense, hace un mes más o menos que paró la crecida, ¿no? Pero hace poquito que bajó, digamos, del todo. Pero así está, lleno de basura. Me equivoqué. Estamos viendo acá ahora, no sé bien en qué barrio estamos, pero estamos en calle Vilar de Bo. Y... Solís. Y lo que estamos viendo es que hay muchos perros. Acá tengo miedo. Y después lo que vemos es que... ¿Para qué lado allá? O sea, para la parte del... Del sur sería, ¿no? Bueno, se puede observar lo que nosotros ya vimos, pero lo que ven ustedes acá son canchas de fútbol. Y más atrás, pasando en esa parte de árboles está el barrio, pasó el lote. Este perro no tiene cara de gente, mirá. Y tengo miedo, porque me da miedo. Es un perro atemorizante. No voy a tener confianza. Tengo miedo. Tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Sí. Uy, uy, uy. Ahí viene gente. No sé. Sí, esto está en proceso de repararse, de cuidar, de sacar toda esta basura, pero está horrible. Estoy hace tiempo que está acá. Pero... Todo esto en parte está, y en parte dejó un poco la creciente también. Gente, lo que pueden observar acá es que todo esto que nosotros estamos viendo acá, donde están pasando los autos, esta cancha que hay acá, donde mucha gente sale a practicar rugby, y la cancha de fútbol que se encuentra mirando hacia el horizonte, digamos, hacia el lado del río, todo esto estaba cubierto por agua. Este pasto que ustedes ven es nuevo. De hecho, hay algunas zonas que aún están marrones. Y si ustedes pueden observar, el árbol tiene una marca que indica hasta dónde llegó la altura de la crecida del río. Vamos a hacer una aproximación acá. Si William Maidana aproximadamente mide unos dos metros. Vamos a darle dos metros. Pienso que no, pero... Y miren todo lo que sigue, 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 sigue. Hasta esa marquita marrón que ustedes ven ahí, es lo que agarró la creciente. O sea, un poco más del doble. O... Sí. Y miren la hill. Y todavía sigo para atrás a ver. Sí. Como dos veces y media o tres, capaz. La altura de William. Una de las cosas que no dije, pero sí es importante destacar, es que muchas de las personas que habían sido afectadas por las crecidas de río Uruguay anteriores a esta del 2023, se tuvieron que ir a otros barrios, mudarse, y fueron, digamos, aceptando diferentes planes de vivienda para alojarse en esos otros lugares y de esa manera resguardarse de esos tipos de incidentes, digamos, que suceden periódicamente acá en el departamento. En este momento nos encontramos en la zona portuaria. Esto estaba todo cubierto por agua, pero está bastante limpio. Y lo que ustedes ven allá, digamos, aquello, es el puerto. Allá, más por acá, estaba el museo. Ahí no lo puedo, no lo puedo enfocar bien, pero... ¿Dónde? Ahí, ¿cómo me pongo acá? Ahí. Ese era el museo. Y todo esto estaba todo crecido. O sea, todo esto que ustedes pueden observar acá. Ahora hay pastito verde porque hace unos días, les digo, repito, bajó la crecida. Pero todavía están las marcas resguardadas. Hay mucha basura. O sea, acá está muy limpito, la verdad. Pero como ustedes pudieron ver en otras partes, hay mucha basura, mucha mugre. Y además de todo eso, hay como el olor ese que deja la crecida, que es como un olor a agua podrida, con mugre, no sé. Los murales esos que están ahí, estaban todos... O sea, se habían repintado varias veces, pero vieron que está todo como marrón. Es porque justamente ahí también tomó todo lo creciente. Yo, la parte de abajo... Decía que la costanera tiene una parte baja y una parte alta. Una parte baja para venir para este lado y una parte alta para volverse. Claro, no se podía pasar. De la costanera norte a la sur o, digamos, a la zona centro había como dificultad. Esta creciente fue bastante distinta porque en realidad creció el agua, luego bajó del todo y luego volvió a subir enseguida. O sea, en el mismo día en que bajó, volvió a subir del todo. Entonces fue bastante rara. Sin embargo, acá en Uruguay hubo otras crecidas. Por ejemplo, la de la década del 50, que fue muy grande y cubrió muchísimo de lo que es la zona portuaria hasta esa marca donde ustedes pueden observar ahí. Eso indica todo lo que ha crecido en el río Uruguay de la década del 50. Fue hace muchos años atrás. Pero ese monumento está para hacer referencia a comparaciones con las crecientes posteriores a 1959. Así que nos despedimos, nos vamos. Le agradezco mucho a William porque me acompañó a hacer este video donde pudimos reflexionar, donde pudimos mirar, donde pudimos observar, conocer otros lugares que tampoco conocíamos mucho. Y bueno, les agradezco que hayan quedado a ver hasta acá el video. Si tienen algún comentario que ustedes quieran aportar, déjenmelo saber ahí, en los comentarios. Y bueno, nada, estamos a la orden para cualquier sugerencia, obviamente. Y bueno, chao, un saludo para todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!